Internet gratis, sin límite. Adquirí tu kit de conexión al WhatsApp 358-4209-534. Río Sex Shop, Maipú 1915. 26 años de trayectoria, absoluta discreción. Visítenos en la página, en Instagram o en el local. Envíos a domicilio. Tenemos el regalo que más le gusta a papá. Combos presentados con los mejores fiambres y quesos. 358-4359-519. Llegó Acupuntura Láser a Río Cuarto. Consulta nuestros tratamientos sin dolor, sin agujas. Llama al 358-4905-779. Casa Blanco. El stock más grande para artefactos a gas. Calefactores, cocinas, calefones, termotanques. Boulevard Roca 563. Realizamos pinturas y refacciones internas de casas y oficinas. Responsabilidad y prolijidad. 358-5144-038. Cachorros Bulldog francés. Papeles de pedigree, microchip y plan sanitario al día. Comunicarse al 358-431-7-877. Belly Gas. Distribuidor de garrafas de 10 y 15 kilos y cilindros de 45. Envíos sin cargo. Ventas por mayor y menor. Teléfono 4680-193. Carlos Paz. Con excursión de regalo a Virgen de Lourdes. Descuento a jubilados. 23.000 pesos. Boulevard Roca 515. Alfa Romeo Giulietta 1.4. 170 caballos. Turbo automático. 60.000 kilómetros. 358-4299-856. Dueño vende Bora. Modelo 2008. TDI 230.000 kilómetros. Impecable. 358-411-957. Centro de Jubilados Banda Norte invita a la cena y baile día 10 de junio. Actuarán los líderes de San Pacho. Reservas al 4631-886. Arranca el mes de papá y él se merece lo mejor. Pedí a Credil y llévate un préstamo en el acto en cuotas fijas y con muy pocos requisitos. Llama al 0810-122-7373. Poda en altura. Extracciones. Limpieza de terrenos. Cercos perimetrales. Viajamos a cualquier punto del país. 358-43-29-199. Realizamos trabajos de movimiento de suelos. Sanjeos. Demoliciones. Limpieza de terrenos. Y alquiler de obradores. Agufa. 358-4181-764. Berlín. Alquila salón para eventos. Cumpleaños. Reuniones familiares. Calefaccionado. Teléfono 358-4123-1199. Vendo fondo de comercio por no poder atender. Ferretería y polirubro. Excelente ubicación. 358-4204-385. Candelaria. Préstamos a jubilados nacionales hasta 200.000 pesos en cuotas fijas. 358-50-27-667. Vendo o permuto casa con departamento interno en Manda Norte. Recibo vehículo. Todos los servicios. 358-154-262-121. Vendo casa. Dos habitaciones. Terreno de 10 por 30. Excelente ubicación. 358-48-38-636. Turismo religioso a San Expedito y Difunta Correa. Salida todos los meses. También Padre Ignacio y Cura Brochero. Boulevard Roca 515. Poda y tala de árboles. Mantenimiento de grandes parques. Trabajos en ciudad y campo. 358-4872-007. En salud y préstamos, siempre la mejor opción. Planes aptos para todo público. WhatsApp 358-50-68-429. Vende, compra, alquila o contratá en toda Argentina. Con Telediario Federal y Guía de Negocios. Publicidad desde el lugar en que vivís. Y tu aviso recorrerá el país en la pantalla de la televisión más federal. Guía de Negocios. Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contratá llamando o por WhatsApp al 358-4414-088. O entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar En toda Argentina, Guía de Negocios. Tu mejor oportunidad. Publicaza.